Ahí estamos. Lo primero que queremos hacer es, vamos a resolver un tema que yo le llamo inoturismo. ¿Alguien ha oído esa palabra? ¿Qué es inoturismo? ¿Quiénes de ustedes tienen el caso de que quieren ir a hacer una visita a, y voy a poner el caso personal, a Silicon Valley? En que dicen, vamos a llevar a mis estudiantes a que vayan al Silicon Valley para que se sienten y vayan a conocer en una sesión. En que vayan a una sesión, y después de una semana que estuvieron sentados en, fueron a Google, fueron a Facebook, fueron a Twitter, y cuando regresen estos amigos son capaces de resolver y crear una empresa como Facebook. Esa es la expectativa que me habla continuamente y les puedo decir que de estos recibo llamadas constantemente. Ahora, ¿qué es realmente la sesión de inoturismo? Es, podemos nosotros tener un grupo, y digo un grupo porque pueden ser estudiantes, pueden ser profesores, pueden ser empresarios, pueden ser gente de gobierno, que va a visitar una localidad, no necesariamente Silicon Valley. ¿Para qué cosa? ¿Para conocer un tema? ¿Para explorar lo que hay? ¿Para comer bien? Pues oigan, eso es importante, ¿no? Para divertirse, para sacarse la foto en el Golden Gate, es importantísimo eso. ¿Y cómo logran hacer ustedes que esas visitas tengan el máximo impacto? O sea, si nosotros decimos, ¿cómo logramos el mayor impacto? Este mayor impacto, ¿cómo podemos nosotros plantear? Entonces, ¿cómo lo medimos? Por el número de fotos que sacaron frente a Facebook, entonces, podemos pensar en fotos, por el número de proyectos, por el número de proyectos, por ideas que se generaron en el camino, ¿qué podemos utilizar? Entonces, si ustedes dijeron, voy a hacer un inoturismo, cómo puedo prepararlo, cómo puedo hacerlo y cómo puedo continuar la experiencia. ¿A qué me refiero por esto? Vamos a ir a el siguiente viaje en febrero. Estamos a seis meses de distancia, a ocho meses de distancia. ¿Cómo lo puedo preparar? Pues puedo decir, vamos a tratar un tema. ¿Qué tema quiero tratar? Ah, pues yo doy clase de mercadotecnia, yo estoy en manufactura, yo estoy en finanzas. Entonces, pues empiezo a ver, pues a qué ciudad voy a ir que tenga un grupo de gente diferente, para poder tener nosotros un intercambio, pues de relación con gente interesante. Ese trabajo previo, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, pues puedo platicar yo, pues es que fíjate que hay un exatec en San Francisco que es parte del grupo de exatecs, o yo tengo un amigo en Alemania que es parte de la red de talentos mexicanos, o yo tengo que el cónsul de no sé dónde es amigo mío que estudiamos en la primaria. Y empieza uno a tocar ciertos puntos. ¿Cómo puedo planearla? En esa planeación, ¿qué es lo que voy a hacer durante esa semana? Pues voy a llegar al lugar, ¿y qué voy a hacer? Ah, pues vamos a ir a tres conferencias. Ah, no, pues me han dicho que es muy bueno, hay el mejor evento que se llama Tycoon, que es una conferencia de emprendimiento que organizan los hindús en California en mayo. Ah, entonces no quiero ir en septiembre, ya cambió mi fecha. No voy a ir en febrero, voy a ir en mayo. Y ese evento es el eje. Ah, pero fíjense que va a lanzar Google I.O., un mejor evento. Ah, pues yo llevo personas que están estudiando en computación. Ah, pues como hablo con Google para que me deje entrar, conseguir boletos para ir a Google I.O., no es difícil, es prácticamente imposible a veces. Entonces, el año pasado se vendieron en 35 segundos los 5 mil boletos. Así de fácil fue la cosa. Entonces, conseguir boletos es toda una odisea. Entonces, ¿cómo armo yo el hacerlo? ¿Qué voy a hacer? Y ahora, lo que es interesante, ya fui, ya visité y conocí en que fui a TechShop. TechShop es un taller para que la gente haga prototipos, en donde cualquier persona puede utilizarlo, y me hice amigo de ellos. Y conocí, quiero traerlo, quiero invitarlo para que vengan al director, a que nos dé una plática de cómo usamos. Ahorita en Chihuahua, por ejemplo, después de que los llevamos a TechShop, ya están usando en que todas las herramientas que hay en la parte de manufactura avanzada están accesibles para todos los estudiantes bajo una nueva modalidad. Oye, pues ¿por qué nosotros lo traemos a una conferencia y por qué no enseñamos los proyectos que se han hecho bajo esa modalidad? Entonces, empezamos nosotros a trabajar en lo que yo llamo en que la idea de ir empieza a generar acciones. Esas acciones, después de las acciones, empiezan a hacer networkings o redes. Estos networks empiezan a generar proyectos. Estos proyectos empiezan a generar empresas. Y estas empresas, después, pues generan nuevas ideas y estamos entrando en un círculo virtuoso. Y ustedes dicen, oye, ¿en qué tiene de interesante que podamos resolver esta sesión? ¿Quién me da alguna idea? ¿Por qué podría ser interesante resolver esto? ¿Por qué te da una manera de pensar, crear, diferente, a lo mejor a los vicios a los que ya estamos acostumbrados? O sea, uno es romper vicios, otro es traer ideas nuevas, que es parte de lo mismo que dices. ¿Qué más? ¿Quién nos dice algo más? Seguir aprendiendo. ¿Seguir aprendiendo? ¿Qué más? Predicar con el ejemplo, porque una vez que ya lo aprendes a hacer, es más fácil que le puedas enseñar a tus alumnos cómo hacerlo. Exactamente. Ahora, ¿qué experiencias tengo en este sentido? Platicaba algún día con la persona que maneja los invitados en Google, en Montambio. Oye, quiero traer un grupo. Se me queda viendo. Ya aquí tuvimos alguna experiencia que fueron también a verlos. Se me queda viendo y dice, mira, yo soy tu cuate y el año pasado dejé que trajeras a 50 personas. La política de la organización dice que para que puedan venir un grupo, tienen que estar invitados por su país. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues ve a la Oficina de México, plantea con la gente de académicos, diles que quieres llevar a un grupo, y pues ellos te van a hacer una serie de screenings. Dice, y pues ya si pasa o no pasa. Dice, ahora. Este era mi amigo y dice, te voy a poner en contacto con la persona que maneja todas las invitaciones que se reciben de todo el mundo, aquí, para que platiques con ella. Una muchacha simpaticísima, fuimos a comer, estuvimos divertidísimos, que dice, mira, Jorge, lo que me estás pidiendo tú, yo recibo 20, 30, 50 solicitudes diarias. Para que yo pueda traer una persona o un grupo, pues tiene que haber una razón para que seas la mejor de las que hay en la camada, porque tenemos una cuota que aceptamos, y que sea divertido, y que eso le vaya a representar algo. Entonces, la pregunta hace rato decían beneficios, ¿cuáles son los beneficios? ¿Pero para quién? Para los dos lados, el invitado y el huésped o el host. ¿Qué hay de beneficio para Google que vengan? ¿Y qué hay de beneficio para la gente que viene? Si es para sacarse la foto, pues sáquense la foto, tenemos un lugar afuera para fotos, y no me tienen que pedir permiso. Pero no denle un paso adentro, porque todos los de seguridad te piden que, por favor, te salves. Y esto, empecé a platicarlo con otras empresas del mismo perfil, y todas tienen situaciones semejantes. ¿Por qué? Pues porque ir a visitarla, pues es muy atractivo, pero dime qué beneficio tiene. Entonces, encontrar ustedes en la experiencia qué beneficio hay, es cómo generamos valor. Para los dos lados. Entonces, en parte el problema que ustedes tienen que resolver es, o sea, predicar con el ejemplo es, ¿qué voy a ganar yo? Pero también me tengo que sentar en los zapatos de qué va a ganar el del otro lado. Platicaba con otra empresa, y me dice, oye, eso está muy bien, me vas a traer a 50 estudiantes, mándame los currículos de los 50 estudiantes antes de que vengan, para ver si el departamento de reclutamiento quisiera tener una plática con ellos. Ah, bueno. Dice, pero eso sí, si no les gustan las gentes que nos mandas, pues no te vamos a recibir. Bueno, la pregunta entonces, la meta de ese viaje era llevar gente a que busque trabajo. Si es así, se vale, pero entonces ya empieza a tener ciertos criterios diferentes en cómo vamos a trabajar. Y no es malo uno, no es malo el otro, pero lo que tenemos que tener claro es qué objetivo queremos perseguir. Si lo que quiero es que vayan a aprender, y lo que el otro lado quieren es contratar gente, pues estamos cruzados, y el resultado va a ser un fracaso. ¿Y qué es lo que va a pasar el año siguiente? Pues, oye, quiero irte a ver, pues no, gracias. En cambio, si fui a que iba, ¿cómo hacemos en que se hagan aplicaciones para Google Glass? Y el año siguiente llegaron con cinco aplicaciones, ya no tengo que hablarles, seguramente me van a hablar a mí. Oye, ¿cuándo vienes? Es que no tengo dinero. ¿Qué necesitas? Eso es algo de lo que tenemos que aprender a jugar. Entonces, yo le llamo inoturismo porque es turismo de innovación. En el turismo de innovación, ¿cuáles eran los tres que ayer en este ejercicio? ¿Eran uno? A ver, ahí los teníamos anotados. Estábamos viendo, en el turismo de innovación, ¿lo puedes hacer con visitas planeadas? Visitas a regiones de innovación. Exacto. Intercambio de los estudiantes. Los intercambios. Ustedes tienen una cantidad de estudiantes que van a otros países que ya tienen una red de contactos. ¿Cómo hacemos que a estos muchachos cuando regresen, su visita se convierta en potencializador de más cosas para que ellos tengan más contactos? Y lo puedan hacer. Les voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que tiene una empresa en Morelos. Estos amigos, es la empresa de diseño automotriz mexicana más impresionante que conozco. Y lo que hacen ellos es, cada año, invitan a 10 estudiantes a trabajar, cada semestre, a 10 estudiantes a trabajar su práctica profesional al centro de este diseño, que es un centro de diseño que la verdad es impresionante. O sea, todo por computadora. Pueden hacer prototipos en cosas de 72 horas, trabajan con todas las marcas mundiales y estos 10 estudiantes los escogen de todo el mundo. Están 6 meses y a los 6 meses se regresan a su lugar de origen. ¿Cuál ha sido el efecto para ellos? Tienen evangelizadores en todo el mundo después de tener una experiencia increíble de estar 6 meses en Cuernavaca diseñando en un ambiente de producción fabuloso. Regresan y entonces la persona que vino de Alemania ahora trabaja en BMW o en Volkswagen y entonces dicen oye, hay que construir este prototipo. ¡Ah, hay un changarro por aquí! Y el otro cuate que trabaja en Australia y que ahora trabaja para fuera de Australia y el otro muchacho que trabaja en Italia que trabaja para Fiat y el otro muchacho y ha generado una red de promotores y de evangelizadores que no tiene precio. ¿Cuál baratísimo? Les deja dinero traerte a 6 meses estudiantes de la mejor calidad del mundo lo que produce te deja utilidades. O sea, ni siquiera te cuesta. ¿Cómo nos damos cuenta de que eso puede ser un problema en que si ustedes le hablan al cónsul a la gente de ProMéxico me hablaban a mí que me hablan y me dicen oye, ayúdame a planear esto implica que lo voy a tener que invertir no sé cuántas horas para que el año que viene no los acepten porque lo que hicieron fue una no fue atractivo y no tuvo éxito. ¿Cómo lo convertimos esto? en una extraordinaria capacidad de seguir los temas de emprendimiento internacionalización y aprendizaje global. ¿Cómo les parece el problema? Y visitas familiares vacaciones familiares ya voy a salir porque de entrada pues el sistema ¿qué les gusta que al año vayan a cuántos lugares? ¿Cómo integrar el turismo a sus viajes personales? Entonces con esa frase que me gustó mucho ¿cómo integrarse al inoturismo? Vamos a dejarlo el inoturismo al aprendizaje. Gracias.